¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap ¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap ¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap Limpiando la mesa porque estamos en bebida Cuando se arme el pleito quítate de la salida Me siento agitado, estoy brincando para arriba Quiero romperme un hueso vacilando con Aliba Estoy botando fuego, ya me dio la culebrilla Me está por dar la gota y no traje mi pastilla Los grandes con cerveza y los niños con barquilla Están en jangueadera disfrutando con Aliba ¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap ¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap ¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap ¿Quién es que pone el mambo? El verdugo Alibas Rap Métele, 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 métele Métele, 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 métele Métele, 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 métele Estamos en gozadera y hay mujeres chiviricas Montadas en tacones y también en chacleticas Mozo dame un trago pa' agarrar una chamaquita Que quiero que me aruñe en la pista una gatica Meneando la cintura y también la canillita Brillando la correa y sudando la carita Me estoy emborrachando y metí una coquillita El mambo de Aliba me quebró una costillita Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Métele, 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 métele 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 Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap Tiene que poner el mambo El verdugo Aliba rap ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Dominicano soy yo!